Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 12 Kenobi nos enfrentamos a Brae, nada más y nada menos que Pues, la top, la alianza top Según el chat de los gringos, ¿no? Tenía como dos temporadas que no nos enfrentábamos a Dos o tres temporadas que no nos enfrentábamos a esta alianza No estábamos muy preocupados, la verdad, pero Vaya que estuvieron perros estos enemigos, ¿eh? Comenzaron con todo, que de hecho, o sea, íbamos Nosotros dimos dos bajas tempranamente Y ellos no morían, ¿eh? Hasta que Más tarde, como a medianoche de ayer Pues ya empezaron a morir y ya Volvimos a la vida, la verdad, estuvimos preocupados un poco Y bueno, en el primer nodo me tocó a Mr. Sinister Ya saben, el camino 4, usualmente ya estoy Haciendo este camino muy seguido, porque pues Este es uno de los caminos más difíciles de la primera sección Dependiendo de los luchadores que te pongan Afortunadamente, pues el enemigo me puso un Mr. Sinister Y pues no hay ningún problema Contra él si usas a Quake La verdad, no es inmun aturdimiento De hecho, Juggernaut es un poco más problemático usando a Quake Que Mr. Sinister O sea, Mr. Sinister obviamente no se va a curar de nada Del daño que tú le hagas con Quake Porque pues es daño directo No es daño por crítico Y pues como ustedes pudieron ver aquí No tuve ningún problema Y bueno, pasemos al siguiente nodo Porque si, esta vez no me ayudó nadie en el siguiente nodo Porque mi plan era conseguir una carga Una misión con Corvus Y pues ya saben ustedes y me siguen desde hace tiempo Que la carga que se puede conseguir contra Medusa Es la de Golpe Certero Llevé a Próxima Midnight Porque se me iba a complicar el otro nodo que iba a hacer con Corvus Si no conseguía esta carga Porque era un Iron Man Infinity War Y bueno, ahí estaba esperando que tuviera las tres furias Como les mencioné cuando estábamos pasando el acto 6 Le tiré el especial 1 Por eso es que comencé con una barra de poder Y bueno, aquí nada más haciendo un baiteo del segundo poder Intenté no eludir para nada la verdad Porque pues bueno, el nodo es aspecto de guerra Ya saben que este nodo se complica Y bueno, ahorita ya atacando normal a la Medusa Ya no hay problema que la ataque mientras tiene sus tres furias activas Porque como ya tengo Golpe Certero Pues no me hace ninguna parada Y pues como ustedes pudieron ver ahí No hubo ningún problema Y bueno, desafortunadamente como les dije Que tuvimos dos errores tempranamente Este... Sí, mi compañero el Blitz ahí falló contra ese Nick Fury Nada más que pues le corté Pero pues él no suele morir La verdad, ustedes lo han visto que él es una bestia Y bueno, como les decía En este nodo se puede llegar a complicar el Iron Man Infinity War Si no tienes el Golpe Certero Pero pues como ya tenía yo una misión la verdad con Corvus Pues ya estaba casi que seguro que no iba a tener ningún problema Entonces, pero aparte por el plus No tenía yo que preocuparme por las cuatro cargas de robustez Y aún así, vean nada más una especial 2 y se murió Prácticamente desperdicié el potenciador cósmico Pero pues por si las moscas lo activamos, ¿no? Y bueno, como es de costumbre Ya saben, el camino 9 en la sección 2 Ya tenía yo tres misiones con Corvus Porque pues si ustedes saben Iron Man Infinity War le da dos misiones directas al Corvus Que es la de Vengadores Y la de derrotar a un enemigo tecnológico Entonces nada más me hacía falta la misión de matar a un mutante Y pues ya tenemos aquí al Habok Sin embargo, pues ya saben que es controles invertidos Entonces la verdad, este nodo se complica Por eso es que me ven jugando muy tranquilamente Estoy bloqueando ataques en vez de eludirlos desde la primera Para que pues no cometa ningún error Aparte que pues ustedes ya saben que en este nodo Nada más 30 segundos es controles invertidos Y vean nada más, se me activó la plaza Me quitó la mitad de toda la vida Ni modo Estaba Era casi seguro que me iba a pasar Porque pues no estaba jugando muy agresivamente Pero pues bueno No había problema Podía darme ese lujo de gastar unos cuantos más Orres Y bueno En el segundo nodo de controles invertidos Pues me pusieron una Mole Ya saben que la Mole Pues no es tan mala opción de poner aquí Se alarga un poquito más la pelea con Quake Porque pues no le puedes anular Lo que es su escudo de protección de la Mole Entonces siempre La primera carga de conmoción Y la cuarta si no me equivoco No le vas a hacer prácticamente nada de daño o de vida Y pues ustedes lo pudieron ver ahí Que en la primera carga de conmoción que le hice No le quité ni 5% creo Y en la segunda ya le quité casi 30% de vida Entonces ahí fallé Me golpeó Pues ni modo Todos fallamos Yo intenté eludir la verdad Pero pues son cosas que pasan A veces uno falla Aunque tenga dominada el estilo de Quake Pues hay veces que uno falla Ni modo Pero afortunadamente Nada más me hizo dos golpes Entonces no me quitó bastante vida Y pues si se pudieron dar cuenta El enemigo tiene la maestría de Que te aplica debilidad cada que te golpea Hay cierto porcentaje Esa maestría es muy buena de usar Si tú usas a Void Así que supongo que El enemigo de esa alianza Está acostumbrado a usar A Void Yo quiero creer eso Y bueno ahí ya Mis compañeros se encargaron De terminar lo que quedaban En lo de la línea Y pues ahora pasemos a los subjefes De la tercera sección Nuevamente me pusieron un Spider-Wen Ya vieron que los de New York Igual me pusieron una en la guerra anterior La única diferencia Es que pues el enemigo pasado Se ve que tenía la maestría interesa Al máximo Y si se De hecho yo pensé que esta Spider-Wen No tenía la maestría activada Entonces dije ah bueno Pues si la llego a cajetear Pues igual y no me llega a matar Porque pues no tiene tantos golpes críticos O sea de por si ella pega bastante Pero es una bestia la Spider-Wen Ustedes lo saben Pero pues bueno ahí vean Activó el imparable Y lo volvió a activar nuevamente Entonces dije ah bueno Si tiene la maestría interesa Pero a lo mucho debe tener Uno o dos puntos nada más en la maestría Entonces si ustedes tienen planeado Usar esa maestría Traten de que si la van a usar Que sea al máximo Porque la verdad uno o dos puntos La verdad no marca mucha diferencia Entonces yo creo que se podrían Aprovechar esos puntos de maestría En otros lugares Y bueno vean Si ustedes rebobinan No sé Se van a ver el otro video Del anterior Se darán cuenta Que esa Spider-Wen Me activó como 28 30 cargas de índice crítico Y pues vean Esta nada más lleva 5 La verdad Y pues La verdad No tenía No tuve ningún problema con ella Ya estoy acostumbrado Más que acostumbrado A luchar contra La Spider-Wen Y pues bueno Nada más es cuestión De tener nervios a cero Para que No te llegue a golpear Y bueno me tocaba En el siguiente nodo Ya saben que Es Resistencia Física Entonces Aquí conviene usar mucho Lo que son luchadores Que pegan fuerte Y bueno Tengo a Corvus Ya con 4 misiones Lo máximo que se puede tener Ya saben que Corvus Cada vez que hace parada Aplica una Desventaja de demolición Aunque el enemigo Sea inmuno Aturdimiento Y pues Eso Hace que La Emma Frost Durante toda la pelea Prácticamente No active Lo que es su Armadura de diamante Y pues ahí Ya no me preocupe La verdad Ya tenía cargado Prácticamente el segundo poder Y ya estaba Finiquita la pelea No No tuve ningún problema Siempre y cuando Pues El Corvus Este bien potenciado Con sus misiones Más que nada Porque ya vieron Que ahorita Nada más active Lo que es Un potenciador De 30 runas De 10% De daño Aquí Estaba un poco Pensativo De que Que hago Uso a Quake O uso a Corvus Me decidí por Corvus Nada más que tenía que Estar Pendiente Y tenía que tener Mucho cuidado De su poder Porque el segundo poder De Capitana Marvel Pues es imbloqueable En este nodo Sin embargo Solamente El primer golpe Del segundo poder Es imbloqueable Entonces De hecho Me hizo un segundo poder Ahorita lo van a ver A continuación Como a la mitad De la pelea Porque Si me llegó A arrinconar Esta Capitana Marvel Y afortunadamente No fallé Ninguna parada Cuando yo estaba Arrinconado Ahorita van a ver Vean nada más Estaba arriesgándome Justo cuando termina Haciendo parada Tres veces seguidas Me tiró Me tiró el primer poder Porque no quería yo Que ella cargara El segundo poder Porque la verdad Luego se complica Pero aquí ya Me estaba arrinconando Dije no Saben que Vamos a tener que Cargarle el segundo Estaba siendo muy agresiva Y así es Le tiré El segundo poder De Corvus Ya ven que Si llega al tercer poder Drena Gracias a su habilidad Y como vieron ahí Me tiró el segundo especial Decidí bloquear Los siguientes golpes Para no arriesgarme Porque pues Un golpe con Que te dé la capitana Marvel Te puede matar Y bueno Perdí un poco de vida Pero pues era La última pelea Que iba a hacer Porque pues Como ustedes pueden ver El jefe Era una mole Y pues desafortunadamente Yo todavía no tengo Un buen luchador Como para Matar a la mole De jefe Y pues ni modo Esa fue toda mi participación En esta guerra Amigos Y pues si Una vez más De MVP Ya nada más Me faltan Tres guerras más Que queda en MVP Y llegamos a las 100 Chavos Llegamos a las 100 Y pues si Afortunadamente El enemigo Pues Falló Tiraron la toalla Cuando vieron Que empezaron A dar bastantes bajas Y ya Uff Nosotros respiramos Porque la verdad Si nos metieron Un poco de presión Al comienzo Y pues bueno Afortunadamente Salimos con la victoria Y llevamos Dos al hilo Chavos Esperemos Mantenernos así Vamos a ver Quien Nos toca En esta Tercera guerra Y pues Esperemos Si ganemos También Y pues ya saben Que si les gustó El video amigos Pueden dejar su like Si no se han suscrito Pueden suscribirse Activen la campanita Porque pues No sé Todavía no estoy seguro Si mañana Lunes Voy a Hacer directo Pero yo creo Que si se va A subir Lo que es El video De la tercera Dinámica De la semana Tres De sello Del aspirante Entonces Espérenlo Y pues bueno Amigos Nos vemos En el siguiente Video Bye